el maestro pues quería intervenir toda la ciudad y lo logró no tanto es así que bueno él empieza en ceúl y se despide en ceú el maestro leopoldo flores comentaba que cuando él inicia a la atmósfera lo único que había aquí era precisamente la facultad de ingeniería y a él le llamaba mucho la atención los arcos y empezaba a ver cómo penetraba la luz por eso él decía que era la continuación de la atmósfera él empieza a diseñar las plantillas en el 2012 y a crear el diseño del vitral de los elementos y se empieza a realizar ya por un equipo de artesanos vitralistas herreros y artistas plásticos en el 2014 se inaugura exactamente un año después de que él fallece el 3 de abril de 2017 estamos hablando que es el segundo vitral a nivel latinoamérica más grande no religioso el vitral viene de canadá eeuu y monterrey en este vitral se podrán apreciar 18 tonalidades de vídeo nos dejó un gran legado tanto a los universitarios como a toda la gente del estado de méxico él siempre pensó que en toluca iba a hacerla un ciudad museo y lo logró a donde tú veas vas a encontrar una obra de locos de flores